Les agradezco que sigan con nosotros, no se pierdan la conferencia magistral La Música del Cosmos, dictada por Andrés Simón Gomberoff-Zelowski, quien nació en Chile y es doctor en Ciencias, mención física. También se desempeña como escritor y divulgador científico. Gracias por seguir la transmisión en redes sociales y en nuestro streaming. Vamos a escuchar. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a esta maravillosa Feria Internacional del Libro Universitario, agradecer la invitación de la Universidad Veracruzana, en particular a la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que hace un bello trabajo en este lugar. Y también, por supuesto, felicitar a los galardonados al premio de la revista La Ciencia y el Hombre. Les quiero hablar de música y de ciencia a raíz de un libro que escribí y que me he tomado la sorpresa de que existe aquí en México, La Música del Cosmos. Voy a tomarme de las palabras del doctor Velasco. Creo que quizás la tarea más importante que tenemos desde esto llamado divulgación de la ciencia es destruir definitivamente las fronteras artificiales que nos han puesto entre la ciencia, las humanidades y el arte. Este es un tremendo paisaje de creación y hay muchos ejemplos, espero poder darles algunos, en donde las artes, las ciencias, las humanidades se han unido y han hecho cuestiones muy impresionantes. En particular, la música es algo que a mucha gente le gusta, entonces yo me tomé el desafío de tratar de enseñar y de explicar un poco lo que es la ciencia a través de la música, investigar algunos puntos en la historia de estas disciplinas donde se intersectan. Bueno, el libro está dividido en capítulos que son canciones, yo creo que voy a alcanzar a interpretar solo dos, Surfer Girl, una gran canción de los Beach Boys de 1963, y Randeabout, de una banda británica, Yes, de 1971. Bueno, es música anglosajona con la que crecí. Si hay tiempo para un bis, vamos a hablar del ballet mecánico, pero no creo, me dieron 45 minutos. Y por ahí, por favor, profesor, usted me va avisando para no pasarme del tiempo. Ok, bueno, voy a hablar de esta canción por una razón, pero antes, escuchémosla. Más, más. 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 Ok, tenemos problemas con el sonido, no tenemos tanto tiempo para escuchar y enterar la canción, pero el punto esencial es que la canción tiene armonías que nos llegan directamente al corazón, es una canción dulce, le gusta a cualquier persona, ¿no es cierto? Algo pasa, quizás para algunas personas, una canción demasiado sencilla, después de todo la compuso un Brian Wilson que tenía 16 años mientras iba a comprar hot dogs en la carretera de California. 16 años es su primera canción. La pregunta científica que inmediatamente nos llama es ¿por qué? ¿Por qué hay música que nos gusta? ¿Por qué hay notas que parecen sonar bien unas con otras? Y déjenme ponerles otro experimento. Ahora escuchen una segunda pieza. Esas dos piezas musicales son muy distintas. Una la escribió Brian Wilson de 16 años, 1963. La otra la escribió Arnold Schemberg, que era una pieza de su cuarteto de cuerdas número 3. Efectivamente es algo que no es como lo otro, no nos llega directo al corazón, parece requerir algo más de cultura y eso es una pregunta, una pregunta científica esencial. Déjenme darles un ejemplo, el ejemplo gastronómico que es mucho más sencillo. A cualquiera le gusta el azúcar o a casi cualquiera, a lo mejor cuando envejecemos nos gusta menos. A cualquiera le gusta una rachera, a cualquiera le gusta una pasta. ¿Por qué? Bueno, ahí es muy fácil. Es porque todas esas comidas tienen las moléculas esenciales que todos necesitamos para sobrevivir. La carne tiene unas maravillosas proteínas que requeremos nosotros desarmar para armar las propias nuestras. Y el azúcar tiene energía, la energía que necesitamos para funcionar, para pensar, para movernos. Entonces es natural que la evolución nos haga que seamos fanáticos, que a los niños les guste, a todos nos guste. ¿Pero qué pasa con el agua tónica? Se llama agua tónica aquí, no lo que hacen. O con el queso azul, o con algunos mariscos, o con comidas que tienen olor a podrido, de hecho. O son amargas como el agua tónica. El amargo es una señal de alarma biológica, porque muchos venenos son amargos. El olor a podrido no nos gusta porque es una señal de alarma. Ahí hay bacterias que nos pueden enfermar. Entonces tenemos un sistema que ha sido diseñado a lo largo del tiempo por la evolución darwiniana, que nos hace acercarnos a las azúcares y alejarnos de lo amargo. Sin embargo, la cultura todo lo rompe. Y nos gustan esas cosas, claro, controladas. De hecho, aquí en México es terrible. Les gusta el chile. Que el chile produce dolor. No es cierto como me explicaba la doctora Morgado. Dolor. No tiene ningún sabor. Y sin embargo, culturalmente logramos que nos guste. Pasa lo mismo con la música. Hay una música que naturalmente nos llega y que la necesitamos como el azúcar. Y otra que con el tiempo, como el chile, que sería el análogo de Arnold Schoenberg. La respuesta es que al menos yo no tengo idea. Y sé, porque no soy biólogo, que son preguntas totalmente abiertas. Hay muchas, muchas especulaciones al respecto. ¿Pero por qué traigo esto a colación? Porque la primera teoría científica jamás formulada en la historia es una teoría de la consonancia musical. Y la formuló Pitágoras el siglo VI antes de Cristo. Ahí está. Juro por el descubridor del tetractis, germen de nuestra sabiduría, la raíz perenne de la fuente de la naturaleza, era parte del juramento pitagórico. Los pitagóricos eran una escuela, no era científica, no había ciencia en esa época. Porque ahí de verdad estaban destruidas las fronteras. Era mística, filosófica, matemática, musical, astronómica, todo junto en una misma escuela. Y la principal fuente de inspiración mística de los pitagóricos eran los números enteros pequeños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el diez. Después ya se ponían más feos. Pero ellos decían, allí donde hay alma, hay números. Bueno, el tetractis es esa configuración de diez puntos, que es un símbolo de esos diez primeros números. Además es un símbolo de los primeros cuatro, porque son cuatro filas, uno, dos, tres, cuatro. Ese símbolo, juraban por él, era como la cruz de los cristianos o la estrella de David de los judíos. Eso para los pitagóricos. Bueno, en eso estaba Pitágoras un día practicando con sus cuerdas y llegó a un resultado espectacular. Se los voy a mostrar con otra canción primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, no tenemos tiempo para seguir escuchando música. Estos son los Beatles. Les decía ayer a los alumnos de física que es una banda contemporánea a Mozart. Porque es impresionante, hoy día mi hija que tiene 16 años, para ella efectivamente los Beatles son contemporáneos a Mozart. Bueno, esta es una canción de su primer álbum, 1963, pero es un cover, no es de ellos, de los Eilid Brothers. Ellos la popularizaron. Y quiero concentrarme en ese puente que tiene. Porque aparecen unas notas muy particulares. A ver si... Les voy a mostrar mi lira pitagórica. Ok. Ok, lo van a correr ellos la presentación para que tengamos... Ok, bueno, pero esta es la lira de los Beatles y Pitágoras. Estas están las cinco notas que escuchamos en el puente. Las voy a tener que cantar yo. Na-da-da-da-da-da. Eh... Gracias. Mi báTMAS ¿Dónde? Por favor, partimos con John Lennon, John Lennon, la bemol. Luego George Harrison, un do. Luego Paul McCartney, mi bemol, el sol que sube Paul McCartney y un la bemol de nuevo todos juntos eso es lo que escuchamos veamos qué tiene que ver esto con los números y Pitágoras bueno, Pitágoras es verdad que ya no tengo esto Pitágoras lo vemos ahí que está con unas cuerdas y lo que hacía Pitágoras se imaginaba que tenía una cuerda y luego consideraba la mitad de la cuerda con la misma tensión la misma tensión significa lo que está haciendo ahí que tiene peso, se fijan las cuerdas dejan unos pesos colgar si tienen el mismo peso entonces va a ser la misma la tensión de las dos cuerdas lo que inmediatamente entonces pensó Pitágoras ¿qué pasa si corto en dos la cuerda? una más por favor entonces clic no, no, no pase a la siguiente enter una más eso un medio entonces fíjense esa cuerda mide un medio y esta cuerda mide uno a ver si las puede tocar una después de la otra suenan muy parecidos ¿qué es lo que está ocurriendo? suenan muy parecidos suenan muy bien juntas son casi iguales son tan iguales que tienen el mismo nombre los dos son la bemol le ponemos la misma nota el mismo nombre a dos notas que son distintas ¿se han fijado? esas dos suenan tan bien juntas que tienen el mismo nombre pero fíjense que esas dos cuerdas están en razón uno es a dos los primeros dos números naturales las primeras dos filas del tetractis eureka tiene que haber dicho pitágoras hay dos notas que suenan bien juntas también que son aburridas que están precisamente en la razón uno es a dos es decir las primeras dos columnas del tetractis están dándonos la razón de por qué esas dos suenan tan bien son tan consonantes por supuesto lo siguiente que hace pitágoras después de su eureka probemos las siguientes dos columnas dos es a tres y lo que ocurre me ayuda con la que mide dos tercios esa y luego la tercera puede nuevo repetir eso eso son dos notas ya distintas pero también suenan súper bien juntas los músicos la llaman una quinta a ese intervalo y es el segundo intervalo más consonante que se conoce y de hecho lo comparten muchas culturas bueno ahí ya estaba en llama nuestro amigo pitágoras se preguntó por supuesto bueno qué pasaba si ahora tres es a cuatro lamentablemente para mí el intervalo correspondiente tres es a cuatro no está en el puente de esta canción pero es una es lo que llaman los músicos una cuarta que también es muy consonante sigamos con cuatro es aquí así cuatro quintos o sea una cuerda cuatro y la otra cinco en eso entonces me toca por favor el ok esas dos notas también suenan bien juntas el intervalo se llama una tercera y hemos construido las tres notas principales de la escala occidental lo que podemos llamar la triada mayor estas tres notas en el caso de la escala de dos un do un mi y un sol do re mi la tercera fa sol la quinta esas tres notas están justamente en estas razones y juntas suenan muy bien entonces pitágoras tenía la respuesta la respuesta de por qué sonaban bien por qué suena tan bien el puente de twist and shout suena bien porque las notas son producidas por cuerdas cuyos largos están en razones de filas del tetractis obvio a ver enter de nuevo la otra el sol bemol está en la razón nueves a dieciséis o sea si el la bemol mide uno el sol bemol mide nueve dieciséis avos sigue siendo interesante pero menos pitagórica son números grandes a ver me toca eso eso es una disonancia no suena tan bien ahora la música no es para que todo suene bien la música es un cuento que además de tener notas que suenan bien tiene notas que producen tensión y luego se resuelve la tensión es como una película y eso es precisamente lo que hace esto me puede ir despacito tocando una ona por favor eso es todo lindo y aquí tensión y nos relajamos bueno entonces pitágoras puede con esta teoría explicar muchas cosas la pregunta es ahora esta es la teoría pitagórica de la consonancia musical las notas suenan bien juntas o una luego de la otra cuando las frecuencias o si ustedes quieren el largo de las cuerdas que las producen están en razones de números enteros pequeños eso no es muy interesante ustedes me van a decir pero toda toda la ciencia tiene aplicaciones tecnológicas y esto no es una excepción pitágoras fue capaz de crear la afinación pitagórica que se usó hasta el siglo XVII casi se fue mejorando pero el siglo XVII ya empezamos a funcionar con la escala temperada que es la que usamos hoy día y la afinación pitagórica estaba basada en el dos tercios es decir en la segunda y tercera fila del tetractis porque el un medio es medio fome porque produce siempre la misma nota entonces por favor esto lo vamos a pasar rápido supongan que usted tiene una cuerda que está afinada en fa una cuerda larga y ahora la cortan dos tercios de ella el siguiente por favor siguiente esa cuerda es un do una quinta fa sol la si do otra más bueno ahí si la dividimos en dos usamos el un medio obtenemos el fa de la octava siguiente pero dividamos en dos tercios nuevamente dele enter si siga siga de nuevo no quiero aquí una más si tomamos el do y lo dividimos en dos tercios obtenemos un sol que la multiplique aquí además por dos para llegar a la octava anterior pero no importa no quiero entrar en tecnicismo el punto si empiezo a dividir en dos tercios la cuerda obtengo todas las notas de la escala occidental do, re, mi, fa, sol, la, si no en el orden se fijan ahí está el fa, do, sol y así siguen entonces Pitágoras inventó un método matemático donde se usa regla y tijera para afinar instrumentos musicales ya no necesitaba su amigo con buen oído y esto es revolucionario y es muy curioso que siempre las ideas interesantes en ciencia por abstractas o raras que parezcan siempre o muchas veces tienen una aplicación que que las hace útiles a la sociedad y esta no es una excepción la siguiente por favor bueno ahí está lo que llaman los músicos el el círculo de las quintas lo que yo les decía si partimos del fa dos tercios do, dos tercios sol, re, la, mi, si ese es el orden en que salen si seguimos obtenemos obtenemos las otras notas las notas los bemoles o sostenidos pero eso ya es un tecnicismo el siguiente yo creo que ok ustedes conocen básicamente a Pitágoras por el teorema famoso que lleva su nombre el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras dice que ¿se acuerdan? el cateto de un triángulo rectángulo el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado si nosotros construimos un un cuadrado de lado uno y dibujamos la diagonal podemos usar el teorema de Pitágoras y nos va a decir que la diagonal mide un número rarísimo que hoy día llamamos raíz cuadrada de dos es un número que al multiplicarlo por sí mismo da dos ¿sí? porque uno al cuadrado más uno al cuadrado es dos la hipotenusa tiene que ser un número que al cuadrado sea igual a dos ¿qué número es ese? decían los pitágoras los pitagóricos ¿cuánto vale? pero como les contaba antes para los pitagóricos todo eran números enteros entonces ellos conocían los números enteros y conocían las fracciones dos tercios tres quintos esas son fracciones que a pesar de no ser números enteros son números que puedo fabricar con ellos la gran pregunta pitagórica es ¿cuáles son los dos números enteros que al dividirlos me da raíz de dos? resulta que un día llegó un un miembro de la escuela pitagórica y demostró matemáticamente en tres líneas en una de las demostraciones más hermosas de la matemática que raíz de dos no se puede escribir como una fracción cuenta la historia que ese miembro de la escuela murió en extrañas circunstancias ahogado en el marejeo fue un real golpe para la escuela pitagórica parece que en el mundo había más que números enteros hoy día podemos escribirlo más o menos ¿me da la siguiente? yo ahí tengo bueno se ve poco en esta pantalla pero son los 10.000 primeros dígitos de raíz de dos si ustedes miran raíz de dos 1,4 1,4 2 1,3 5 6 2 3 etc la característica de estos números que no son fracciones es que no hay patrón alguno en esta serie de números nada se repite jamás si ustedes tienen por ejemplo una fracción una fácil por ejemplo un tercio un tercio es 0,333333 también tienen infinitos dígitos pero se repiten y esa es la característica de las fracciones aquí no hay gente que ha dado la vida buscando patrones en estos números sobre todo en pi hay una película sobre eso pi ahora para los físicos esto no es tan impresionante es bonito pero no es impresionante porque nada mide eso se fijan que si yo voy a la ferretería a pedir un alambrado para poner en diagonal en un campo cuadrado de uno por uno por uno entonces tengo que llegar a pedir un alambre que mida raíz de pi ¿qué le voy a pedir al tipo? ¿cuántos dígitos le tengo que dar? bueno si este es un campo que mide un kilómetro por un kilómetro el primer dígito uno es un kilómetro el coma cuatro es la décima parte de un kilómetro o sea son 100 metros 400 metros el siguiente uno representa 10 metros el cuatro representa cuatro metros el uno siguiente y así sucesivamente cada uno representa cantidades más chicas pero si yo me paso unos 10 para la derecha ya voy a llegar a a números absurdos ¿no? yo no quiero con precisión atómica el alambrado de mi campo más aún si voy unos treinta y tantos dígitos a la derecha llego a los ámbitos de la mecánica cuántica donde ya las distancias no tienen sentido para los físicos teóricos la distancia más pequeña que tiene sentido es 10 a la menos 33 centímetros es la distancia de Planck menos que eso no tiene ningún ningún sentido ningún sentido entonces bueno eso está dando mucho más en física usamos siempre por eso aproximaciones bueno antes de hablar de aproximaciones denle a la siguiente porque queremos hacer un experimento obvio que ustedes quieren saber algo que la teoría de Pitágoras nos tiene que decir ¿qué pasa si tomo una cuerda que mide uno y una que mide raíz cuadrada de dos? una pesadilla pitagórica ¿qué va a pasar? ¿cómo suena eso? a ver ¿me puede tocar las dos cuerdas una y después la otra? de nuevo de nuevo de nuevo eso y la otra esa es la disonancia más típica de la cultura occidental se llama un tritono en la edad media era considerado un intervalo diabólico en serio se llamaba el intervalo diabólico y bueno un ejemplo de ello es lo que está ahí el la y el resostenido bueno entonces la teoría pitagórica sale muy bien de esto porque bueno no tendremos no habrá números entonces tiene que sonar pésimo y suena bastante mal pero a pesar de eso como con el agua tónica escuchemos lo siguiente a ver ¿por qué no lo escuchamos las dos juntas? aquí póngale play por favor al al video que está ahí esto es jimmy hendrix 1966 purple haze un éxito de su primer disco puede ponerlo de nuevo por favor porque lo que quiero que escuchen es el comienzo no, atrás tiene un play ok esas notas que dan inicio son tritonos o sea la guitarra está tocando en octavas tan, tan, tan no mi octava pero el bajo está simultáneamente tocando una nota que está un tritono de distancia de la otra entonces suena raro pero eso no es malo para la música esta es una canción sobre una fiesta en que él está borracho buscando un amor que no lo encuentra está solo está desesperado es rock niebla púrpura se llama y bueno ese tritono ahí nos pone en ambiente ¿no es cierto? nos da la atmósfera necesaria para sentir esa sensación de de nubosidad mental hay una sorpresa sí yo les dije que los pitagóricos afinaban con dos tercios yo no puedo multiplicar dos tercios ninguna cantidad de veces para que me dé raíz cuadrada de dos porque ya sabemos raíz de dos no es una fracción multiplicando fracciones solo obtenemos fracciones ¿de dónde sale una raíz de dos entonces? bueno sale del hecho de que esta no es la afinación pitagórica y date vueltas en tu tumba pitágoras la afinación temperada que usamos hoy está basada en la raíz doceava de dos así es la vida y entonces un la y un resostenido efectivamente tienen frecuencias que están a razón de raíz cuadrada de dos termino este capítulo con la última transparencia de este capítulo si me aguantan un capítulo más por favor bueno las teorías no se botan a la basura no puede ser ¿cómo es posible? la teoría pitagórica o la afinación pitagórica está mala y la otra está buena no son distintas aproximaciones raíz de dos es un número que tiene infinitos dígitos todos distintos sin patrón alguno si ustedes ahora usan la teoría pitagórica con el dos tercios que les presenté antes entonces la distancia la razón entre las frecuencias del la y el fa sostenido o sea del tritono no no es si creo que era ya no recuerdo está en esa fracción 729 dividido en 512 y si ustedes calculan en la calculadora van a ver que estos dos números son muy muy similares uno es 1,412 el otro 1,41 y yo al menos con mi oído imperfecto hice la prueba en el computador a ver si me daba cuenta la diferencia entre los dos afinaciones y yo no me doy cuenta un buen músico que tiene oído absoluto va a escuchar la afinación en general de hecho escuchan la afinación temperada desafinada muchos violinistas que son los típicos que tienen oído absoluto pero como ven no es una cuestión que pasamos de una afinación a otra totalmente distinta es una aproximación y en física vivimos de eso de aproximaciones sucesivas porque la verdad no existe solo hay aproximaciones sucesivas y yo no sé cuánto rato llevo porque ¿puedo seguir con el segundo capítulo? 10 minutos bueno sigo con el segundo capítulo lo hacemos rápido bueno entonces dele maestro en 1971 roundabout de la banda Yes de rock progresivo se llama rotonda porque al parecer hay muchas rotondas en Escocia y venía John Anderson el vocalista de la banda en la van estaban de gira y había muchas rotondas entonces dijo bueno voy a hacer una canción que se llame rotonda y además echaba mucho de menos a su mujer las rotondas son una cosa bien notable imagínense un extraterrestre que llega a la tierra y ve una rotonda son notables estos seres humanos tienen calles que van de un punto al mismo y eso no es un detalle ir de un punto al mismo es algo que es posible en el espacio pero habrán escuchado que Einstein dijo que el tiempo y el espacio eran cosas similares entonces ¿por qué no puede haber una rotonda en el espacio-tiempo que me permita seguir dando la charla y de repente encontrarme que estoy empezando de nuevo? hay una diferencia de eso quiero hablar de la flecha del tiempo adelante bueno pero vamos a rápidamente escuchar la canción para que sepan de qué canción estoy hablando el bajista se había muerto entonces está el bajista de Rush el bajista se había muerto el bajista se había muerto y 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 el bajista se había muerto pero bueno sigamos adelante porque no tengo tiempo para la escuchan es la primera canción del álbum Fragile 1971 de la banda Yes les voy a mostrar ahora la versión de estudio la introducción y yo lo que quiero que ustedes traten de identificar es un instrumento misterioso que aparece al comienzo escúchenlo enter por favor ese ¿qué instrumento era? esa guitarra obvio ahora va a aparecer de nuevo el instrumento misterioso ese ¿qué instrumento es ese? ¿qué? no pretender todavía me dicen que es un teclado bueno hoy día eso es lo malo en 1971 los que escucharon esto probablemente se sorprendieron hoy día a ustedes no les sorprende absolutamente nada porque con los sintetizadores se puede hacer cualquier cosa yo les voy a mostrar qué pasa si tomo esa pista que acaban de escuchar y la invierto en el tiempo la doy vuelta apreté enter por favor ahí está la guitarra al revés estamos escuchándolo al revés que sonó un piano un acorde de piano que interpretó Rick Wakeman ahí va a estar de nuevo es clarísimo el piano ¿por qué no lo identificamos cuando cuando estaba sonando al revés? bueno esas eran las ideas que tenían estos genios en los estudios de grabación en los 70 usaban las cintas de grabación como usan los cineastas para editar las cintas las daban vuelta las pegaban y producían estos sonidos extraños ahora ¿por qué suena raro? esto me da entonces a mí la posibilidad de hablarles a ustedes de la flecha del tiempo dele por favor y para hablarles de la flecha del tiempo voy a hablarles de algo que aparentemente no tiene ninguna relación mi colección de discos de los Beatles allí están los 14 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 11, 12, sí 14 tengo los 14 discos de los Beatles y tengo dos de los Rolling Stones porque nadie es perfecto y están ordenados en orden alfabético pero solo de autor es decir me gusta poner los de los Rolling Stones a la derecha que los Beatles ¿sí? entonces por ejemplo apriete Enter para desordenarlos vamos a desordenar así y eso no es desorden para mí porque no soy tan obsesivo de poner los títulos en orden alfabético eso ya es demasiado ahora bien Enter por favor ocurre que como yo tengo hijos que escuchan los discos y no son tan obsesivos llego a mi casa y muchas veces encuentro así la colección cuestión que sí me obsesiona Enter de nuevo para mostrar otras posibilidades de desorden eso también es desorden incluso la siguiente también es desorden la siguiente por favor eso bueno cuando los discos los usamos sin cuidado los sacamos y los ponemos en cualquier lugar las colecciones se desordenan de manera natural y la pregunta es por qué no se ordenan de manera natural y yo les voy a contar por qué por favor la siguiente y para contarles vamos a imaginar que solo tengo tres discos dos de los Beatles y uno de los Rolling Stones y les voy a mostrar todas las posibilidades de configurar esos discos son solo seis en la primera configuración uno, dos, tres el tres el de los Rolling Stones fíjense que abajo hay una que parte también con uno pero tiene invertidos luego están el dos uno, tres y el dos tres, uno y luego el tres uno, dos y el tres, dos, uno y no hay más son esas seis entonces las de arriba esas configuraciones son las que yo llamo ordenadas y los de abajo están desordenadas o sea que hay seis posibilidades y solo dos están ordenadas ¿qué significa eso? que si yo barajo estos tres discos la probabilidad que estén ordenados es dos sobre seis o sea una de tres y hay dos de tres que aparezcan desordenados es más probable que estén desordenados ahora ese cálculo lo podemos hacer así es muy fácil mirando pero también los que saben un poco de probabilidades pueden hacerlo con toda mi colección y que resulta que de todas las posibles configuraciones aquellas en que los discos están ordenados son 174.356.582.400 configuraciones y las que están desordenadas es un número ya que no puedo ni siquiera decir pero entonces si yo barajo esta colección la probabilidad que salgan ordenados es como 1 en 200 y así sucesivamente si mi colección fuera de 3.000 o de 10 a la 26 así como las moléculas en un vaso de agua la posibilidad que estén ordenadas se vuelve una locura y porque estoy hablando de eso ahora van a ver lo de la flecha del tiempo enter por favor si yo coloco una gotita de agua perdón de tinta en el agua lo que ocurre es lo que de arriba ¿no es cierto? lo de abajo ustedes no lo ven nunca un vaso con tinta que de pronto la tinta se empieza a concentrar en un punto ¿y qué es lo que está pasando? está pasando exactamente esto no es una analogía es exactamente la gota de tinta representa mis discos de los Rolling Stones y el agua representa mis discos de los Beatles y la agitación térmica son mis hijos las moléculas chocan tienen velocidad chocan con las paredes y naturalmente cambian de posición entonces la probabilidad de que se vuelvan a ordenar es absolutamente ignorable se puede no hay ninguna ley de la física ninguna que pueda evitar que un café con leche se transforme en café con una gota de leche en la superficie ya dele dele si ya ya termino bueno fue Ludwig Boltzmann el que se dio cuenta de eso y hay dos tipos de fenómenos en la naturaleza los fenómenos que llamamos termodinámicos que son de muchas variables son los fenómenos que nos muestran cuando las películas parecen ir al revés si yo les muestro una película al revés por ejemplo del sistema solar no se ve nada raro porque son muy pocos cuerpos sin embargo si son muchos como la colección infinita de discos si se nota dele con esta termino creo la última si con esta termino entonces ¿qué pasa con la canción? cuando yo toco un piano la energía mecánica de los deos impulsa a las teclas que a su vez golpea con un martillo una cuerda la energía se va a la cuerda no la queremos ahí la cuerda lo que hace es hacer vibrar la tremenda caja de resonancia que es el piano y esa caja de resonancia vibra y transmite al aire esas vibraciones que se mueven a la velocidad del sonido a todos sus oídos y ustedes escuchan el piano pero igual como la gota de tinta no le gusta quedarse en un lugar la energía tampoco le gusta y luego de irse al aire al piano también se va al pasto y mueve a las alfombras a todo lo que hay aquí se empieza a absorber y a transformar en calor la energía quiere igual que la gota de tinta homogéneamente distribuirse y democráticamente en todos los lugares que pueda y por lo tanto lo que esperamos en el aire que es lo que escuchamos es que al apretar la tecla tan de repente suena y muy poco a poco se va apagando el sonido eso es lo natural lo termodinámico lo no natural es que de pronto un sonido empieza a crecer y se apague eso es raro y es lo que usaron aquí los técnicos de la banda Yes para hacer ese misterioso sonido bueno con esto voy a terminar quiero agradecerles mucho el estar aquí agradecer a los organizadores y por el bello trabajo que están haciendo yo creo que tenemos que seguir internacionalmente trabajando juntos para que la ciencia se proyecte como la gota de tinta a todo el universo muchísimas gracias aplausos 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 aplausos